La sinceridad de Martín Huilde. ¿Cómo un milagro? Eso quiere decir que de casualidad llegamos a 500 programas. Sí, media casualidad fue. Toda fuerza de trabajo. Media casualidad. El milagro de la tele. ¿No? ¿Vos qué opinás? ¿Qué opinás? ¿Qué opinás? Ahí está. Creo que tenía cuatro meses Agustín cuando Noelia empezó a trabajar acá, ¿o no? Y sí. No, más o menos. Pequeño. Era muy chiquito. Era muy pequeño. Bueno, el tema es así. Éramos y mirá lo que somos ahora, que todo sale tan fluido y tan fácil. ¿No, Tommy Reynolds? Tal cual. Mirá, Tommy, cómo se viste. Mirá, mirá que sacarle clavo. Mirá lo que lograron, ¿eh? Buen saco, Tony, ¿eh? Está bueno. Bien. Gracias, che. Bien, lástima que abajo no tenés un... No, abajo no. ¿Pero es con la abuela? Esperá. Agustín quiere abandonar en este momento algo. Parece que Agustín está abandonándome. Con la abuela. Hasta acá llegué en este momento me voy. Ahí va, ahí va el hermano mayor. Agustín, ¿no querés un aumento? ¿No querés más dinero? Anda a pedir... Anda a pedir que les aumenten a todo el equipo de banda tres putas. Por favor. Y tráele otro agua que está... Tráele otro agua que está ya la tomando. Tráele el secreto. Ay, zapatillas, espérate, voy a limpiar. No, pero eso no me lo tenés... Muchas veces no me tenés que contar, es del escritorio para arriba. Ah, yo le dije, ¿por qué no vienen en calzoncillos? Es más cómodo. Muchas veces en verano, pregúntale acá. Yo... Entéle, muchas veces voy abajo. Pregúntale. A verme. Mirá que yo lo miro al programa, ahí, 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 el verano y no se te nota, pero nada, nada. Nada, nada. Es experto, es experto. A vos sí se te nota. Sí, ya lo sé, pero bueno, es un pichón todavía. Yo estoy evolucionando como vos. Estamos los dos evolucionando en la tele. Qué lindo volver a verte. Igualmente. Te veo muy bien, ¿eh? Gracias. Te veo muy bien. Tengo muy buenos recuerdos tuyos. No, te ve bien porque tienes buena vista. Sí, acordate, ¿eh? Cuando los Twitter y todo eso... No, no. No, yo estoy bien, yo estoy bien todavía. Qué lindo. Ah, me encanta. Te encantó. Esta te gustó, ¿no? Dale con todo. Van muy bien todos. ¿Querés presentarla vos? No, por favor. ¿No? No, yo me quedo acá, mirá. Pero te gustó la imagen. No. Ahí abajo. Sube, sube. Me da miedo. Vamos a arrancar con la revista. Felicitaciones ante todo para todo el equipo, pero vamos con la revista Pronto, que tiene en su tapa a María Eugenia Rito, que está en brazos, no obviamente de su marido, que es el del que se separó, Marcelo Salinas, sino a lo de una mujer. Es la mujer que está acompañándola en esta época de crisis, en la que está bastante mal, y se refugia en los brazos de la mujer. ¿Qué te parece? Qué lindo. ¿Te gusta la imagen? Sí, sí, justo vamos a... Me están diciendo que tenemos algo de... Sí, tortas. Vamos a... No, no, no. Estamos mezclando las secciones. No mezclemos las secciones. No mezclemos las secciones. Revistas, revistas. Está bien. Es revistas. Es la mujer de Zeta Bocio, en realidad. Es amiga de María Eugenia Rito. Son amigas. Pero tiene doble sentido la tapa, igual tiene razón. Son amigas. Sí, bueno, obviamente. No se dieron cuenta. Bueno, Martín, tenés razón vos. Y en la tapa de caras, la foto de Cristina, la presidenta de la Nación sin maquillaje, y esa foto que tanto revolucionó cuando ingresaba a la Fundación Favaloro, que se hablaba de lo rosado de sus mejillas, y que después se aclaraba que en realidad es su cara sin maquillaje. A ver. La rosácea que decían que tenía. Sí, además, en la cara de caras, la cara de la presidenta. En la cara de caras, la cara de la presidenta. No, 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 no. No, 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 no. El juez, porque también tiene un remondo, es un juego de palabras. Y no, es muy feo. Claro, bueno, otro de los temas de etapa de caras es Evelyn, obviamente. Evelyn y Doma, la pareja favorita de Castillo. Vamos a verla en un ratito, todo en profundidad, todas las notas. Por favor, por favor. Claro, porque Banda 3.0 te cumple el sueño. Y como te cumple el sueño, Silvana siempre dice que quiere hacer el Pasando Revista. El Pasando Revista hoy tiene al integrante del equipo. Hernán, te esperamos iguales si querés sumarte, porque mirá lo que decías. Explícame esto. No te vayas a la barra. Hola. No te vayas a la barra. Ah, se fue también Agustín a la barra. Acá hay un cliente, mirá. Tu hijo está en la barra. Se quiere alcoholizar. Empezó ahora. Lo que pasa es que lo tiene a Castillo al lado. Claro, lo tiene a Castillo al lado. Bueno, hablame, vos dijiste recién, no, se fue con una amiga íntima, la mujer de Zeta Bocio. ¿Y esta foto qué pasa? Ese nivel de intimidad. No. Piquito, piquito. Tenía razón Martín. Haceme más chiquitito, mirá. Estefania y Rasset, mientras Martín nos alcanza el trago. ¿Vos qué opinás Martín de esta foto? Yo ya lo dije, no hablen todavía que la sección de tortas viene después. Claro. Pero no son tortas. No, no son. Es un caramelito que se está comiendo nada. Pues eso, son cositas que se hacen amiguitos. Un pico dulce, un pico dulce. Hoy mismo, acá mismo, ahora podríamos empezar a darnos besos y no sentiríamos nada. Claro, es el amigo. Mirá donde me puse yo, mirá donde me puse yo. O sea, a ver, arranquen ya. Todos entre todos, ¿eh? Que suerte es mío. Mirá la cara de Jekyll. ¿La dijimos nosotros? No, no, no. Yo tengo límites, ¿eh? Luria dijo que tiene límites, viejo, basta. Yo tengo límites. No te preocupes, que si hay límites... Es una mujer embarazada. Es una mujer embarazada. Mirá, traje un jugo de naranja. Jugo de naranja sin alcohol. Ah, está bien, muy bien. Pero a vos también te traje algo. ¿A mí también? Sí. Sí, para vos es ahí la servilleta y a vos te traje una pajita. Bueno. Va a ver para todos. Va a ver para todos. Continuemos que va muy bien, ¿eh? Bueno, ¿todo bien? ¿Se le arregló un bujuelo o no? Dice, hola, sí, nos contratan de, ¿dónde? ¡No! Vamos con la nata, reemplazamos a la nata. Vamos, vamos. Domingo a la noche. Vamos, vamos. Vamos bien. ¿Qué más? A ver si Ivana, mostrar algo. A ver si Ivana está... ¿Qué te llamó la atención, Ivana, de las revistas? A ver, queremos ver si te aprobamos. ¿Estás haciendo tu debut en el pasado? Este señor aparece ahora en todas las revistas mostrando a su nueva novia. A ver, Silvana, ¿lo conocías de cara a Doman? Si vos te decías Fabián Doman, tal vez te sonaba a nombre, ¿no? Periodista. Me sonaba de verlo en el programa Casa de la Mañana, sobre todo. Pero no conocía este costado parandulero y apareciendo en todas las revistas. Pero te gusta, porque él es un sexismo. Hay muchas mujeres que ahora, viste, que están atrás de... ¿Cómo va a ser un sexismo? Bueno, chicos, parece que... Sex symbol. Sí, dice Fabián. Escuchame. Bueno, tiene que haber ido al lado, se separó de Evelyn, bajó unos 20 kilos. ¿Está muy bien ahora o no? Bueno, todo ese papel. ¿Le gustó ese lugar? Me parece que no. Ahí está, a ver, Paula Torres, señora catalana, Mabel Bianco. ¿Es un sex symbol? Mirá, la cara de Mabel fue como... Una, no, dos, no. No, pero te tirás limón en los ojos y es un sex symbol. Sí, claro, obviamente. Tres de tres tiene, tres no. Tres de... Ana. Anita. No, cuatro. Lourdes. Lourdes. Decí que sí, Lourdes. Es un sex symbol. Graciela Doman. Graciela, ¿es un sex symbol, Doman? Un sex symbol. Sí. Ahí está. No, dice. Lourdes. Sí. Lourdes dice que sí. Bueno. ¿Viste? Y al niño le preguntás al niño si es un sex symbol. Otra la voz, yo no puedo. Le preguntás al niño si es un sex symbol. A ver. Agustín. Agustín. ¿Es un sex symbol, Doman? Es un viejo acabado. No. No digas eso. Agustín, no seas atrevido. No, no. No, no. Los niños dicen la verdad. No, los gachos dicen la verdad. Te voy a la barra. Tenemos los dos. Escúchame, esta foto es tremenda. A ver. Yo no la muestro, eh. Yo, Agustina. Chicos. ¿Quién es? Yo, Agustina. Eso es terrible. Sacar una foto así y encima mostrarla a Castillo. ¿Qué hace? Mostrando esa foto. Bueno, yo no tengo la culpa. Está en la tele. Eso fue la Mari. ¿Quién es? Esa es la Jiménez. Claro que sí. No. Pero ¿qué es que le van a sacar una foto así? No, no, no. Esto no se hace. Eso es una crueldad. Solamente se hace si está bien producido, como el otro día que vimos el video con los perros, que estaba de la monosa, bien vestida, Susana. ¿Así? Eso sí. Tremenda. No, de ninguna manera. Tremenda. Silvana recién me decía, qué bien que está Evelyn von Brocke. Sí, muy bien. Me decía, la verdad que está muy bien. Muy bien, ¿no? Bajó unos 20 kilos, me dijo también Silvana. Sí, claro. Está en Miami. Claro, dice Silvana. Me dice, claro. Está en Miami disfrutando de su, de un relajo después de la separación con Fabián Doman. Y bueno, está impecable, eh. Y parece que está saliendo con alguien. Tiene ahí un nuevo pretendiente. ¿En serio? Sí, está como reiniciando su vida. Qué lindo que la gente se quiera. Ah, pensé que era como Rito, porque dijo, está saliendo con alguien y justo está en estas fotos. A ver, estas fotos. Y las fotos, está con unas amigas, ¿no? Con unas amigas. Se están... Sí, se ve que todas se van con las amigas. Es el toquete. ¿No? Es el toquete. Sí, después de las separaciones. Esto, esto no tiene remate. Yo no tengo la culpa. Solo mostrar la frase. Yo solamente muestro la revista. Pero atrás, atrás, es mucho mejor. ¿Cómo se llama la dama? Victoria Zipolitaki dice, cuando me miro al espejo me cae. ¿Pero está diferente la cara o no? Pero, en el otro lado, en el otro lado, mientras un Wilde dice todo ok, dice, mi hermana es más fina que yo. Sí, sí, mamita. Menos mal. ¿Con esa foto? Pero... Igual, muy difícil no es tampoco, ¿no? Es probable. Muy difícil no es tampoco. Pero está diferente la cara o no, Tommy. Es otra persona la que había nacido, sí, sí, es otra persona. Y ahora se va a operar nuevamente. Tiene una obsesión con la cirugía. Eso habría que dar, ¿no? Sí, es verdad. ¿Qué fue papá? Sí. ¿Marcelo Palacios? Juanita. ¡Ah! ¡Mira, amor! 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 Vamos a llevar... No queremos pincharles el globo. No, lo agarró en directamente, mi amor. Sí, lo llevamos. Sí, lo llevamos. Un chico de personalidad. Un chico con personalidad. Ya va a decidir el color, ¿eh? Me parece muy bien. Bueno, estábamos mostrándote a Marcelo Palacios, que fue papá, y que se puso el cinturón gástrico y adelgazó. ¿Cuánto, Castillo? 54 kilos. Ayer me lo crucé en la puerta del canal y me dice, le digo, ¿vamos a comer? Y me dice, no, ya comí. ¿Qué comiste? Una empanada. Estoy re lleno. Sí. Claro. ¿En serio? Con eso ya era suficiente. Con el cinturón le achica el estómago. Claro. Lo cuento porque lo cuesta él y lo cuesta graciosa. ¿Vos lo hiciste algo de eso? No, no se nota que no. No, no. Ah, no, como escuché que te habían embarazado. No. Fue papá hace poco, Hernán. Ah, papá hace poco. En hijo. Tiene un nene de 6, 7. ¿Cuánto tiene hijo? Pero en TNN dijeron, te embarazaron o algo así. No sé, no, no. Charly Shin. Vamos, si les parece, con Marcelo Longobardi, que tiene su mostrón real en la revista Cara, su pasión por el golf, y está junto a su hijo. Es igual. Es igual. Increíble, no se conocía esta imagen de Longobardi con el hijo. Son iguales. Ambos comparten su pasión por el golf. Ahí lo tenemos. Y bueno, estuvieron de paseo en un recorrido, tiene algunos hoyos. ¿Es el hijo de Longobardi? Es el hijo de Longobardi. Ah, mirá que parecido. Son iguales, increíble. ¿Qué le pasa, Agustín? No sabemos dónde poner. ¿Puedo ponerlo en algún lado? Serían 5.000 programas. 5.000. Si lo ponemos acá, sería un 0,5. Sí, medio raro. ¿A dónde ponemos el globito? ¿Por qué no me dejas en el suelo? Déjalo, déjalo, déjalo. Vos quédate por acá. ¿Tenés una más? Esta es la cartera. ¿Tenés una más, Tommy? Ya estamos. Ya hemos hecho un buen repaso. Hicimos un buen repaso. Muy bien. ¿Querés todo en los globos? Qué lindo, la prensa. ¿Querés todo en los globos? Igual que la mamá. Está muy bien. Pero muy bien. No, 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 no.